Luego de ver este video, podrás escribir y pronunciar oraciones en inglés sin problema alguno. Es una fórmula súper fácil de utilizar. Quédate hasta el final de esta clase y prepárate para hablar inglés hoy. Lo primero que debemos entender es que en inglés y español existe lo que es el sujeto, lo que es igual a una persona o cosa. Con esto nos referimos a nombres como María, Juan, Pedro, José, Gato, Mesa, Persona o Cosa, lo que es igual a I, You, He, She, It, We, They, que son los pronombres que utilizamos para sustituir cualquier persona, como María, Juan, Pedro o cualquier cosa como Gato, Mesa. Bien, ya tenemos la primera parte de nuestra fórmula. Bien, esta sería una de las cuatro partes que te estaré enseñando, que eventualmente vamos a unir y verás lo fácil que es crear oraciones. Ahora necesitamos verbos, cualquier verbo que sepas, ya sea buy, drink, say, try, call, ask, know, give. No tienen que ser necesariamente estos verbos. Bien, ya tenemos la segunda parte de cuatro. Veamos la tercera. Ahora tenemos las palabras núcleo, que son las palabras principales que nos ayudarán a crear las oraciones, como son. Well, would like to, can, could, should, want to, would, have to. Bien, ahora estamos en la última etapa de nuestra fórmula. Contiene un sujeto, como ya vimos, palabra núcleo, un verbo y el complemento, que será la cuarta parte que nos faltaba. El complemento puede ser cualquier cosa que acompañe a la oración. Sin embargo, muchas veces se puede quedar hasta el verbo. El complemento varía dependiendo del contexto. Ya veremos. Entonces, ¿cómo se vería esta fórmula? Se vería de la siguiente manera. Tenemos los pronombres María, Pablo, que sería lo mismo, I, you, he, she, it, we, they. De nuevo, ahí podemos poner María, Pablo, Pedro, mesa, silla. Luego la palabra núcleo, will, would like to, can, could, should, want to, would, have to. Y luego un verbo cualquiera de tu preferencia. Buy, drink, say, try, call, ask, know, get. Y luego, de nuevo el complemento, que puede ser cualquier cosa que acompañe el contexto. Bien, ahora vamos a presentar unos escenarios donde tengamos que utilizar esta fórmula. Antes de darte los ejemplos, me gustaría que en los comentarios ya me vayas escribiendo tu oración y te estaré comentando qué tal. Veamos nuestro primer escenario. Supongamos que estás en una tienda y ves algo que te gusta mucho, sea una camisa, una blusa, unos zapatos. Y dices, I would like to buy this. Me gustaría comprar esto. Veamos si tenemos la fórmula acá. Tenemos I, que sería el sujeto, would like to, nuestra palabra clave, buy, nuestro verbo, y this, nuestro complemento. Aquí tienes una oración simplemente utilizando la fórmula. Repetimos, I would like to buy this. Me gustaría comprar esto. Veamos otros ejemplos. Supongamos que estás en un sitio, tienes sed, quieres agua. Dirías, I want to drink some water. I want to drink some water. Quiero tomar algo de agua. De nuevo, tenemos nuestra fórmula, que es I, el sujeto. I want to, nuestra palabra núcleo, drink, nuestro verbo, some water, sería el complemento. I want to drink some water. Quiero tomar algo de agua. De nuevo, nuestra fórmula nunca nos va a fallar. Ahora tenemos otro escenario. Una chica, una amiga tuya, va a reparar el juguete. Y quieres decir que en el futuro, ella lo va a hacer. Decimos, she will fix the toy. She will fix the toy. Tenemos she, que sería el sujeto, will, la palabra núcleo, fix, nuestro verbo, the toy, nuestro complemento. Ella reparará o arreglará el juguete. Ahora tenemos un escenario donde un amigo tuyo tendrá que tomar un examen. Por ende, quieres decir que él tiene que tomar un examen, ya sea la universidad o la escuela. Decimos, he has to take a test. He has to take a test. Si te has fijado bien, hemos puesto has y no have to. ¿Por qué? Porque en inglés hay una pequeñita regla que aplica para she, he, it, que se llama la tercera persona. Que en el caso de nuestra palabra clave, have to, tenemos que cambiarlo a has to, siempre y cuando hablemos de he, she, and it. Entonces decimos que he sería el sujeto, has to sería nuestra palabra núcleo, take, nuestro verbo, a test, nuestro complemento. He has to take a test. Él tiene que tomar una prueba. Nuestro próximo escenario es, alguien te dice que no se siente bien y tú sugieres que se llame un doctor. ¿Cómo lo diríamos? Fácil. We should call a doctor. We should call a doctor. We should call a doctor. Deberíamos llamar un doctor. Y como has podido ver, así de fácil se forman oraciones en inglés utilizando esta fórmula, especialmente las palabras núcleo. Por ende, todo esto te va a ayudar a formar muchas oraciones en inglés sin problema alguno. Si te ha gustado el video, déjame un like y un comentario diciendo qué te pareció el video.